El mundo del espectáculo latino estalló en llamas con el reciente nombramiento de Jennifer López como artista latina más importante de la historia, premio que millones de personas opinan que le pertenecía a Shakira. ¿Quién de las dos es merecedora de este galardón? ¿Acaso realmente existe un complot en la industria de la música para desprestigiar a Shakira? Todas estas preguntas se las responderemos en este video, después de analizar la vida y trayectoria de cada una. No te muevas ni un milímetro, porque garantizamos que este episodio será muy interesante. Antes de entrar de lleno en la polémica, veremos algo de la vida de ambas contendientes, su trayectoria y los distintos obstáculos que debieron superar para llegar a donde están, para descubrir quién realmente merece ser llamada la mejor artista latina de la historia. Bio Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. Única hija de niña del Carmen Ripoll Torrado, de nacionalidad colombiana con ascendencia catalana, y de William Mebarak, de origen libanés y quien desde pequeño emigra a Colombia. Tiene nueve hermanos más, producto del anterior matrimonio de su padre. Un fatal accidente en motocicleta le quitó la vida a su hermano mayor, algo que marcó a Shakira desde muy joven. Llena de gracia o agradecida, es lo que significa en árabe el nombre de Shakira, digna representante de su natal Colombia, y quien se ha encargado de demostrar paso a paso que cuando se quiere se puede. Shakira habla perfectamente idiomas como el inglés, italiano, portugués, árabe y español. La danza del vientre es un talento que se evidencia en la mayoría de sus espectáculos, siendo su abuela libanesa su maestra en esta faena. Shakira hizo parte en diversos concursos infantiles de canto, y compone sus canciones desde muy chica. Su vida amorosa ha sido cuestionada por muchos y aplaudida por otros. Sin embargo, esto es algo que no le quita el sueño a Shakira. Tiene claro que, al ser una imagen pública, no es raro que surjan comentarios de diversa índole. Luego de una relación intensa junto a Antonio de la Rúa, y cuando se hablaba de matrimonio en diversas ocasiones, sorpresivamente y después de 10 años juntos, Shakira anunció el 10 de enero de 2011, la separación de la pareja. Poco después surgió el amor con el futbolista Gerard Piqué, relación que terminó recientemente de manera escandalosa. El 22 de enero de 2013, nació su primer hijo en una clínica de Barcelona, una noticia que recibieron sus seguidores con gran alegría. Este primogénito lleva el nombre de Milán, el cual significa querido de gracia, y en eslavo, amoroso. La hazaña se repite una segunda vez, el 30 de enero de 2014. Vuelven a ser padres, en esta oportunidad de Sacha. Una chica con unas ganas inmensas de triunfar y lograr su primer contrato discográfico siendo muy joven. Fue seleccionada con su álbum Magia para representar a Colombia en 1991, en el Festival de la OTI, en España. Sin embargo, es un sueño que no pudo realizar, pues no contaba aún con la edad mínima exigida para dicho evento. Fue nombrada como embajadora de buena voluntad por el gobierno de su país en el 2000. Un año después, en ganar a los escenarios con servicio de lavandería. Y es que a estas alturas para Shakira era necesario recorrer el mundo con todas sus canciones, algo que hizo en su gira titulada El Tour de la Mangosta. Con LPS en inglés y en español, consiguió ubicarse en el número uno en ventas en diversos países de Latinoamérica, México y España. Fue la primera cantante en ofrecer una canción en español en el evento de los MTV Video Music Awards el 28 de agosto de 2005. Galardones y reconocimientos ha sido la constante en la vida artística de Shakira. Y no podía ser la excepción La Tortura, canción que interpretó junto a Alejandro Sanz. Posteriormente fue con Oral Fijation, que obtuvo el puesto 5 en los Billboard 200 en los Estados Unidos. Biografía J.Lo Jennifer López nació en el año 1970, en el barrio de Broms, en Nueva York. Supo desde pequeña que quería actuar y tuvo su comienzo en un musical de teatro. Su hermana Linda también fue actriz, pero su carrera se detuvo después de que apareció en 1987 en la película Los Asesinatos del Rosario. Poco después, ella obtuvo su primer papel en la película My Leader Girl, pero su gran oportunidad llegó cuando ganó un concurso de baile y se convirtió en la chica voladora para la serie de televisión In Living Color de la cadena Fox. Esta experiencia le sirvió a Jennifer como trampolín para su carrera de actriz y apareció luego como Melinda López I en la pequeña vida de la segunda serie de oportunidades, en el entonces Hotel Malibú. En 1995 saltó a la pantalla grande con su primer papel protocónico con Welly Snipes y Woody Garrelson, en Asalto al Tren del Dinero. Trabajó posteriormente con talentosos actores como Robbie Williams y Jack Nicholson, pero fue su trabajo con el director Gregory Nava, quien la dirigió en Mi Familia, el que la llevaría a convertirse en una estrella. Tiempo después y tras una extensa búsqueda nacional, Jennifer fue elegida para interpretar a Selena Quintanilla en la película oficial de la vida de la desaparecida estrella tejana. Tomar parte en la producción de Selena impactó totalmente la vida de Jennifer en muchos aspectos. A nivel profesional, trajo de regreso su interés en la música y la actuación, llevándola a firmar un contrato de grabación. Su primer CD, en álbum con sabor latino, fue lanzado el 1 de junio de 1999, trabajando con Emilio Estefan, Rubén Jerkins y Sean Puffy Cobbs. El mundo de la música opina que Jennifer es la siguiente Gloria Estefan. Su primer sencillo, If You Have Me Love, se convirtió rápidamente en número uno en las listas Billboard, y su disco llegó a ser platino certificado. Un millón de ventas. Tras el éxito de su primer disco, Jen se interesó en el mercado latino y decidió lanzar su single llamado No Me Ames, un dúo que formó con el cantante puertorriqueño Mark Anthony, quien por causa del destino se convirtiría en años después en su esposo. Pero esto forma parte de otra historia. Se casó el 22 de febrero de 1997 con Hany Noah, pero ese matrimonio duró menos de un año. Al poco tiempo volaron los rumores que la vinculaban emocionalmente con personajes como Sean Puffy Cobbs o Tommy Mottola. Jennifer mantuvo en silencio las cuestiones de su vida personal y nadie pudo incriminarla. Con su canto, baile y su talento para actuar, combinado a su personalidad de fiesta y su innegable belleza, Jennifer López se ha consagrado como una de las mejores actrices del nuevo milenio. Finalmente los rumores se verificaron si supo que Jennifer mantuvo una tormentosa relación con el rapero Sean Puffy Cobbs, que duró varios meses y se acabó tal como empezó, por sorpresa. En el año 2001, Jennifer estrena su película Angel's Age, la cual protagonizó junto a James Caviezel. Y un año más tarde lanza el mercado musical J. Do Die at the Low de Remix. Tras vivir varios meses bajo la mira de la prensa que le inventaban sus puestos embarazos y romances, Jennifer comenzó una relación con el bailarín Chris Jodd, la cual terminó en el altar. Chris Jodd, de 32 años, era un apuesto bailarín que además de lucir cuerpo y pasos de baile en varios videos de Jennifer, estuvo al mando de las coreografías de varios conciertos que la cantante dio en Puerto Rico. Efectivamente Jennifer López se casó un 29 de septiembre en Los Ángeles, en un lugar llamado Calabazas. Para su segundo matrimonio, Jennifer eligió como padrina a su representante, Benny Medina, mientras que la madrina de honor fue una amiga de la infancia de Jen. La pareja estaba entonces muy feliz con su reciente matrimonio. Menos de un año después del evento, la actriz presentó los documentos correspondientes a su solicitud de divorcio ante la Corte Superior de Los Ángeles, tras citar diferencias irreconciliables contra su marido Chris Jodd. Unos meses después, dos revistas norteamericanas confirmaban las versiones que habían estado circulando desde hace algún tiempo, de que la cantante y el actor de cine Ben Affleck eran la pareja que se conoció durante el rodaje de la película Giggly. Poco después de la filmación, Affleck manifestó en varias revistas de Hollywood la gracia, la simpatía y el talento de su compañera de reparto. Esos elogios ocasionaron rumores de que los artistas mantenían una relación, pero en aquella ocasión ambos negaron los rumores. No obstante, Jennifer López confirmó tiempo después en la MTV americana que el anillo de diamantes rosados que lucía en su mano era un regalo de su novio, Ben Affleck, y declaró también en esa ocasión que contraerían matrimonio. En noviembre del año 2007, Jennifer y Mark anunciaron que estaban en la dulce espera. El 22 de febrero de 2008, J-Lo dio a luz gemelos. De esta manera, López se convirtió en madre primeriza, mientras que su esposo ya tenía otros tres hijos de una relación anterior. Guerra por los premios. Una completa controversia se formó ante los usuarios de Twitter tras conocer la noticia sobre los Grammy, en donde Jennifer López fue nombrada como la artista latina más influyente de la historia, dejando fuera a Shakira. El título era merecedor para la colombiana, quien según ellos ha dado más por la cultura latina que a diferencia de Jennifer López. La noticia fue presentada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias, quienes consideraron como la mujer latina más influyente a Jennifer López. De inmediato, los admiradores de Shakira decidieron ponerse en contra ante los resultados. La colombiana tiene más reconocimiento en la cultura latina. El premio en sí se llama la latina más influyente en la industria musical de todos los tiempos, en donde colocaron a Jennifer López como ganadora, además de nombrar varios proyectos que ha realizado a lo largo de su trayectoria como artista. Según se detalló, consideraron a Jennifer López en el puesto debido a que ha roto barreras y elevado la cultura y la música latina, y también ha logrado crear varios proyectos con base en su herencia latina. Pese a que Jennifer López es latina y tiene una gran trayectoria como tal dentro del rubro musical, así como en la actuación y también como empresaria. Para los admiradores de Shakira, el premio lo merecía la colombiana. Muchos de los seguidores de Shakira en estos momentos estarán haciendo las siguientes preguntas. ¿Y Shakira? ¿Por qué Shakira no es la latina más influyente si ella nació en Latinoamérica, contrario a Jennifer López? Los comentarios entre seguidores de Shakira dan a entender que Jennifer López no merecía el premio debido a que nació dentro de las tierras estadounidenses, mientras que la cantante es proveniente de Colombia. Además, según los fanáticos de Shakira, Jennifer López usa siempre el título de ser latina para poder obtener más reconocimiento entre el público y a nivel mundial, pero que no representa lo que vendría a ser una persona latina de verdad. Aunque existieron muchos usuarios que se mostraron en apoyo a Jennifer López, defendiendo la gran cantidad de personas latinas que actualmente viven y nacen en Estados Unidos, los admiradores de Shakira no estarían para nada de acuerdo. El día en que Shakira y Jennifer López se presentaron en el Super Bowl en febrero de 2020, durante medio tiempo del mayor evento deportivo estadounidense, Super Bowl. Este show fue un éxito, ya que logró tener más sintonía que el mismo partido, alcanzando a más de 100 millones de espectadores. Sin embargo, a Jennifer López no le gustó mucho esta presentación, debido al poco tiempo que tuvo cada cantante para mostrar su talento. Era un insulto pensar que la NFL necesitaba dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista, dijo Jennifer López en el New York Post.